Radio Escuela Te Tengo Un Cuento Es una producción original de la Radio Escuela de Unión Radio Nelson Bustamante te va a leer El Adivino Cuento popular ilustrado por Rosana Faría de Plaico Editores Había una vez un campesino flaco, pobre y astuto a quien llamaban Lagartijo Un día quiso Lagartijo hacerse pasar por Adivino Para lograrlo, le robó una cobija a una mujer que lavaba en el río y la escondió en unos matorrales Luego comenzó a decirle a la gente que él tenía el poder de adivinarlo todo Así que, cuando la mujer lo escuchó, le pidió que dijera dónde estaba la cobija perdida ¿Y qué me darás a cambio si lo adivino? Preguntó el campesino Te pagaré con un saco de maíz, trato hecho Lagartijo fingió pensar un momento y luego, como si fuera un mago Le indicó a la mujer el lugar donde estaba escondida la cobija Días después, desapareció uno de los mejores burros de un comerciante Días después, desapareció uno de los mejores burros de un comerciante Lagartijo se lo había llevado al monte Donde lo dejó amarrado al tronco de un árbol Enterado el comerciante de los maravillosos poderes de Lagartijo Lo buscó y le pidió que lo ayudara a encontrar su burro El falso adivino encendió una gran fogata Y haciendo gestos mágicos con el humo, dijo con gran solemnidad Busca en el monte Allí encontrarás a tu burro con el ronzal enredado al tronco de un árbol El comerciante hizo lo que le dijo Lagartijo Y al encontrar al animal, se puso tan contento que le entregó una gran cantidad de dinero al campesino La fama de Lagartijo, como brujo de extraordinarios poderes, se extendió por toda la región Y ocurrió que, un buen día, al virrey se le perdió su anillo de bodas Y por más que buscaron por todas partes, no lo pudieron encontrar Entonces, el virrey ordenó que le trajeran al famoso adivino lo más pronto posible Los guardias reales encontraron al campesino y lo llevaron al palacio Mientras Lagartijo, lleno de miedo, pensaba en su mala suerte Hasta aquí llegaste, Lagartijo No podrás adivinar dónde está el anillo del virrey Entonces, él se enfurecerá y te mandará a meter en la cárcel Si es que no sucede algo peor Cuando llegó ante el virrey, éste le dijo Sé que te creen adivino Si averiguas dónde está mi anillo, yo te haré rico Pero si no lo haces, te daré un castigo tan grande que lo recordarás toda tu vida Entonces, ordenó que lo encerraran en una habitación para que meditara toda la noche Los guardias metieron al campesino en un cuarto y allí lo dejaron solo Lagartijo, lleno de tristeza, pensó ¿Cómo podré decirle mañana al virrey? Ya sé, lo mejor será que espere la llegada del amanecer para escapar Apenas el gallo cante tres veces, huiré y me esconderé en el monte En realidad, el anillo del virrey había sido robado por tres sirvientes del palacio El camarero, el cochero y el cocinero Y cuando éstos se enteraron de la llegada del adivino, se pusieron muy nerviosos ¿Qué haremos? dijeron Si este hombre es adivino de verdad, sabrá que nosotros somos los ladrones Y cuando se lo diga al virrey, nos dará un castigo terrible Lo mejor será ir a escuchar tras la puerta de su habitación Si él no dice nada, tampoco lo diremos nosotros Pero si adivina que somos los culpables, no habrá más remedio que rogarle que no nos denuncie Acordaron esto, y el camarero fue el primero en ir a escuchar tras la puerta De pronto, se oyó el primer canto del gallo Y lagartijo, que lo estaba esperando, exclamó Gracias a Dios llegó uno Hay que esperar otros dos El camarero, creyendo que se refería a él Comenzó a temblar de miedo y salió corriendo donde estaban sus compañeros Ay amigos, este hombre es un verdadero adivino Apenas me cerqué a la puerta, le oí decir ¡Llegó uno! Hay que esperar otros dos No lo creo, dijo el cochero Es que tú tienes demasiado miedo De todas maneras, iré a ver si es verdad Y también se fue a escuchar tras la puerta En aquel momento, el gallo cantó por segunda vez Y lagartijo dijo ¡Gracias a Dios! ¡Van dos! Solo falta el tercero El cochero corrió espantado a contarle a sus compinches ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Me ha reconocido a mí también! Bien, entonces, el cocinero, poniéndose muy serio Propuso a los otros ¡Hum! ¡Ahora iré yo! Y si me reconoce a mí también Nos presentaremos ante él y le rogaremos que no nos denuncie Y que si así lo quiere, de ahora en adelante seremos sus esclavos Juntos los tres, llenos de pavor Se dirigieron hacia la puerta del cuarto del adivino El cocinero, con el corazón saliéndosele por la boca Se acercó a la puerta para escuchar De pronto, el gallo cantó por tercera vez Y lagartijo, poniéndose de pie, exclamó ¡Gracias a Dios! ¡Ya están los tres! Y abrió la puerta con la intención de huir del palacio Pero los ladrones se arrodillaron ante él y le suplicaron ¡Nuestras vidas están en tus manos! ¡Perdónanos! Por lo que más quieras, no nos denuncies Aquí tienes el anillo Lagartijo se sorprendió Pero al darse cuenta de lo que pasaba Empezó a hacer el papel de adivino Bueno, por esta vez Vamos a perdonarlos, dijo Tomó el anillo Y cuando los ladrones se alejaron Lo escondió Por la mañana el virrey hizo venir al campesino y le preguntó ¿Has pensado bastante? Sí, ya sé dónde está el anillo, majestad Se le cayó de las manos y rodó hasta caer debajo de uno de los ladrillos del piso Entonces, levantaron el ladrillo que el lagartijo indicó Y encontraron el anillo El virrey recompensó generosamente a nuestro hombre Ordenó que le dieran comida y bebida Y se fue a caminar Cuando paseaba por su jardín Vio un pequeño lagartijo sobre una rama Y, como el campesino no lo había convencido del todo Pensó en hacerle otra prueba Así que agarró al animal y volvió a su palacio Oye, dijo al campesino Si realmente eres adivino Tienes que decirme ¿Qué es lo que tengo en mi mano? El campesino Temblando de miedo Murmuró entre dientes ¡Ay, lagartijo! Ahora sí que estás atrapado ¡Es verdad! ¡Eres adivino! Exclamó el virrey Y así fue Como lagartijo pudo regresar a su casa triunfante y colmado de honores Pero convencido De que más nunca se habría pasar por adivino Y así fue Como lagartijo pudo regresar a su casa triunfante y colmado de honores Pero convencido De que más nunca se haría pasar por adivino Edición y montaje Fernando Camacho Selección de cuentos Banco del libro Música Tema central de la radioescuela Leo Blanco Música Tema central de Te Tengo un Cuento Carlos Poleto Producción Isabela y tu Risa Y Juan Juárez Y recuerda que en redes sociales SoundCloud y YouTube Somos arroba radioescuela.ur Música